A fin de mes, vuelvo. No esperes más. Llegó el viernes rojo navideño de Artefacta. Llévate esta lavadora LG de 19 kilogramos en cuotas semanales desde 23 dólares. Además, hasta el 50% de descuento en todo. Y por tus compras a crédito te regalamos hasta 200 dólares en efectivo al momento de tu compra. Solo en Artefacta. Facilita tu vida.